DJ Lomeli Ahora tú te vas, solo yo estaré Pero el tiempo, no el momento No quisiera recordar Que soñando te quiero besar Que despierto te quiero abrazar Y aquel beso que un día nos dimos ya no puedes dar Ahora me dices que si no me miras quisiera llorar Será por aquellos tan grises momentos que quieres borrar Será por aquellos momentos que fueron tu felicidad Será que no puedes ya dejarme de amar DJ Lomeli Pero el tiempo, el momento No quisiera recordar Que soñando te quiero besar Que despierto te quiero abrazar Y aquel beso que un día nos dimos ya no puedes dar Ahora me dices que si no me miras quisiera llorar Será por aquellos tan tristes momentos que quieres borrar Será por aquellos momentos que fueron tu felicidad Será que no puedes ya dejarme de amar Será que no puedes ya dejarme de amar Será que no puede ya Dejarme amar